Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amigos de YouTube. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Como verán, he cambiado, sí, he cambiado el decorado del manual del emigrante porque me encuentro, sí, chicos y chicos, queridos amigos, en Alula, Arabia Saudita, ya hace 9 barra 10 días, no recuerdo bien, pero llegué hace dos domingos atrás. Así que, feliz, feliz y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad para arrancar esta nueva parte del canal con muchas cosas que tengo programadas contarles, decirles cosas distintas que he visto, mi experiencia, lo que yo comprobé que era verdad, un montón de cosas, pero bueno, no nos apuremos con eso, no hagamos de este un video interminable como siempre. Como les digo, estoy feliz de la vida, todo salió como yo quería y aún mejor, ya se van a enterar por qué. Bienvenidos a una entrega más del manual del emigrante, bienvenidos a Jorjito, te ayuda. Jorjito, te ayuda. Yo soy un amigo, corte, te ayuda. Yo soy un amigo, corte, te города, te ayuda. Yo soy un amigo, corte, te ayuda a hablar, no logículo, ojinó apa- Yینve me directo, lo que es cheece. Cuando lo of faccuto, un poco temporada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. San Pablo no se espera. Vamos. Gracias. 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 Así que mientras esperamos vamos a disfrutar las primeras imágenes y mis primeros momentos tocando suelo saudí con mis hermosos y blancos piesesillos. Sigan allí. Podemos observar la primera vista de lo que es Arabia Saudita, el aeropuerto de Medina, allí tenemos una mezquita enfrente y por supuesto todo el servicio de taxis y todo lo que requiere un aeropuerto para el traslado de las personas, de los pasajeros. Ahora estoy sin micrófono, espero que se escuche bien. Miren ese techo. Adentro era igual, no quise filmar porque no sé si se podía, pero bueno ya estoy afuera, ya me sellaron el pasaporte y estoy oficialmente por fin en Arabia Saudita, estoy feliz. Lo único que me preocupa es que yo esperaba una persona con un cartel que me espere, pero no, no hay nadie. No tengo idea, no tengo servicio de internet, no tengo cómo comunicarme, así que tendré que ingresar nuevamente al aeropuerto y preguntar cómo hago para comunicarme con alguien aquí. Si necesitas la posibilidad de comprar un chip, una tarjeta de servicio de celular para poder comunicarme. Ya volvemos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!